Vamos con más información porque enfrentaron a audiencia los tres ex empleados del Banco Hipotecario acusados de lavado de dinero y peculado. Conozcamos cuál fue la decisión del juez. En prisión continuará el expresidente del Banco Hipotecario y dos empleados más de la administración del expresidente Mauricio Funes. Esa fue la decisión de la juez primero de paz de San Salvador. De acuerdo a la fiscalía, ellos sacaban el dinero público y eran depositados en cuentas personales. A cambio recibían entre 2.000 y 3.000 dólares mensuales en conceptos de dádivas. Los señalamientos están sustentados en ocho pericias, pruebas, grafotécnicas y recibos, por lo que esta investigación pasará a la etapa de instrucción. Mencionado que ha valorado una gran cantidad de arraigos que se le han presentado, pero para ella las penas posibles, las expectativas de pena imponer de estos delitos necesariamente dice que generan la evasión de la justicia y es necesario que los tres procesados estén sujetados al proceso. También se ha establecido en la investigación que algunos de los involucrados llegaron hasta el punto de eliminar cuentas y registros. Señalamientos que son desmentidos por parte de la defensa, pues dicen que el tener conocimiento bancario no les implica conocer la administración de todo el sistema financiero, tal como lo ha dejado entrever la fiscalía. La atribución que hace la fiscalía del supuesto conocimiento que tenía de las actividades irregulares que realizaban con los gastos reservados de la presidencia de la república es una situación que sale del alcance de mi representado. Estamos claros que la ley establece cuáles son los entes fiscalizadores y que regulan el correcto uso y administración de los fondos públicos y eso no corresponde a las entidades privadas, hasta la corte de cuentas, incluso el Ministerio de Hacienda tiene también una gestión para controlar el debido uso de los fondos públicos y es una situación que se le quiere reprochar a mi representado. A nosotros nos interesa realmente la prueba testimonial que ahorita nada más está, digamos, ofertada, mencionada. Esa se valora en todo caso en la etapa de instrucción y una eventual visa pública, entonces para nosotros todavía es muy prematuro decir que efectivamente está la prueba suficiente para determinar que ellos son culpables. El periodo en que la fiscalía ampliará la investigación será de seis meses y de ser encontrados culpables podrían pasar hasta diez años en prisión. Con imágenes de Roberto Martínez, este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.